Muy buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta presentación sobre mente activa. Y pues bueno, vamos a dar esta presentación, voy a compartir. Pues bueno, vamos a hablar sobre el cerebro. El cerebro, pues bueno, como sabemos, es uno de los principales órganos, precisamente, de nuestro organismo. Dentro de sus características, de manera general, pues pesa aproximadamente un kilogramo, puede variar de acuerdo a la edad, de acuerdo a lo mejor al género, ¿sí? Representa el 2% del peso corporal, ¿sí? Y es uno de los órganos que consume mayor cantidad de energía, aproximadamente consume entre el 20 al 25% de energía de lo que gasta nuestro cuerpo. Pues esto es algo muy importante, porque precisamente la energía, como vimos en el tema anterior sobre energía, pues bueno, si no tenemos la suficiente energía, si nuestro cuerpo no produce la energía suficiente, pues bueno, va a generar problemas en el funcionamiento general, pero especialmente en el cerebro. Entonces, sí es importante tener en cuenta esto, que generalmente contiene 100 mil millones de neuronas y más de mil millones de conexiones sinápticas. Esto es algo muy importante, porque pues esto depende mucho del funcionamiento cerebral. Estas neuronas, se dice en la información que se pierde una neurona cada segundo, o sea, imagínense la gran cantidad que nosotros perdemos de neuronas en un día, ¿no? Y, pues bueno, también depende mucho nuestra capacidad de informarnos, el estar manteniendo nuestro cerebro activo, ayuda mucho a que estas células, pues bueno, no que se regenere precisamente nuestro cerebro, pero también que se formen nuevas células. Entonces, sabemos que es un órgano muy activo y es muy complejo, todavía no se entiende en totalidad, pues todas las funciones, ¿sí?, que llega a ser nuestro cerebro, pues día con día. Y, pues bueno, dentro de su anatomía, pues tenemos a las células neuronales, aquí vemos unas células neuronales, este es el cuerpo neuronal, tenemos una, el cuerpo neuronal, pues tiene precisamente una colita que se llama acción, que es la que hace conexión con otras, con otras neuronas, ¿sí? A esta conexión que vemos aquí, estos como chuponcitos, a esto se le llama, pues, la sinapsis, ¿no? Son aquí, es a donde precisamente sucede toda esa, pues vamos a decirle magia, toda esa información que llega a tener nuestro cerebro es gracias a esta sinapsis. Entonces, cuando hay alguna alteración en esta, en este pedazo de célula, ¿sí?, en estos axones, ¿sí?, es a donde se puede alterar precisamente la función cerebral. Cuando hay un bloqueo o está muy excitado precisamente esta parte del cuerpo de la neurona, pues va a generar problemas en el funcionamiento cerebral. Entonces, esto es, esto es importantísimo, porque aquí es a donde se da todo ese, ese intercambio de información, ¿sí?, y eso hace que el funcionamiento cerebral se dé de manera adecuada. Entonces, es, digamos, como la anatomía de manera general, ¿sí?, de cómo una célula tiene ciertas características y que también, por ejemplo, aquí vemos estas, estas capitas que ustedes ven aquí, dentro del axón, en la colita, ven como algo que está rodeando a estos axones, eso es grasa, ¿sí?, se le llama mielina. Gracias a la mielina, el impulso nervioso se da de una manera eficiente, se da de una manera rápida, adecuada. Cuando hay una cantidad deficiente de esta mielina, de esta grasa, ¿sí?, pues se va a alterar el funcionamiento. Hay muchas enfermedades que generan problemas, precisamente, en esta capital de grasa. Por ejemplo, en el caso de la esclerosis múltiple, se da una alteración en la mielina, ¿sí?, y empieza a generar cortocircuitos. Por eso es que empiezan a tener problemas del funcionamiento neuromuscular. Entonces, esto es importante, cómo la, la importancia, la, la grasa tiene una función muy importante en el funcionamiento cerebral. Y una deficiencia de grasas esenciales, pues va a favorecer alteraciones. Y pues bueno, algo que tiene nuestro cerebro es que tiene la capacidad, precisamente, de lo que nosotros llamamos neuroplasticidad. La plasticidad es, es la capacidad del cerebro, de nuestro sistema nervioso, de cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de la vida, ¿sí? Y pues permite que, precisamente, las neuronas se puedan regenerar, tanto de manera anatómica, como a nivel funcional. Y esto genera, precisamente, nuevas conexiones con otras neuronas. Aquí, por ejemplo, vemos en esta fotografía, en esta imagen, cómo vemos una, una red neuronal, de dos neuronas, y vemos que su capacidad de, de formar esa sinapsis o esas nuevas redes, y aquí está un poco limitado, conforme se va estimulando el cerebro a hacer cosas nuevas, ¿sí?, en aprender algo nuevo, vemos que se va incrementando esa, esa capacidad neuronal, empiezan a generarse nuevas conexiones, ¿sí?, hasta formar una conexión mucho mayor, como vemos en la, en la tercera imagen, ¿sí? Así es como nuestro cerebro se va transformando, ¿sí?, y esto va dependiendo de, de las actividades que nosotros realizamos día con día. Entonces, nuestro cuerpo, nuestro cerebro tiene la capacidad de transformarse, ¿sí?, no solamente de manera anatómica, sino también de manera funcional. Por eso, la importancia de estar aprendiendo cosas nuevas, ¿sí?, para generar nuevos, nuevas conexiones sinápticas, nuevas conexiones con otras neuronas, ¿sí?, y por lo tanto, nuestro cerebro, o nuestra inteligencia, precisamente, puede incrementarse. Otra característica que todavía hasta antes de 1944 se creía que no, que las neuronas se morían y hasta ahí nada más quedaba y no había nueva formación de, de, de neuronas. Y no, no es el caso. A partir de 1944 hasta la fecha, pues ya está comprobado que precisamente hay una neurogénesis, que es la formación de nuevas neuronas. Y obviamente esto es a partir de la, de la, de células madre que se encuentran a nivel cerebral, ¿sí?, y estas células madre, pues bueno, van a generar, van a dar formación a nuevas neuronas. Esto es algo muy importante porque esto implica mucho, por ejemplo, para cuestiones de, de alguna lesión, ¿sí?, o alguna alteración que haya tenido el cerebro, pues el cerebro tiene la capacidad de formar nuevas neuronas. Y también con el caso de la neuroplasticidad, ¿sí?, en la cual si hay alguna lesión, por ejemplo, por Alzheimer, por Parkinson, o por alguna lesión traumática donde se perdió a lo mejor alguna sección del cerebro, pues la tiene la capacidad precisamente de formar nuevas neuronas, pero también de generar esas nuevas sinapsis, ¿sí?, o, este, precisamente suplir la función de alguna parte del cerebro, del cerebro que ya no funciona, ¿sí? Por ejemplo, ahí ha habido personas que les han quitado la mitad del cerebro y se quedan solamente con la mitad. Esto es algo muy común en crisis convulsivas, ¿sí?, en la epilepsia, cuando, pues ya ningún tratamiento se da, no es eficaz, en algunos niños, en algunas personas adultas se les ha retirado la mitad del cerebro y precisamente el cerebro que queda, la mitad del cerebro que queda va a suplir esa función, ¿sí?, del que ya no está. Entonces, esa es la capacidad cerebral, ¿sí?, y eso, pues, tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no?, que nuestro cerebro tiene mucha capacidad de regeneración y de formar nuevas neuronas. Y, pues, bueno, en cuestión de, ya de la función como tal para que nuestro cerebro funcione y que, precisamente, esas, ese funcionamiento se da, precisamente, con la activación o la formación de sustancias o de moléculas que van a ayudar, precisamente, ese funcionamiento cerebral. Estas, pues, bueno, se les consideran como hormonas, ¿sí?, por ejemplo, tenemos el caso de la hormona del placer. El caso de la hormona del placer, que es la dopamina, ajá, esta que ven aquí, ¿sí?, es, es precisamente una, una hormona que nos ayuda a, a la activación de nuestro cuerpo. Es una hormona que se genera en el día. Cuando vamos a despertar, la dopamina empieza a incrementar su cantidad, precisamente, para darnos ese impulso, ¿sí? Entonces, esa dopamina ayuda mucho para impulsarnos, para motivarnos. Por eso es importante la dopamina. Y es del placer, porque, precisamente, cuando nosotros estamos, por ejemplo, haciendo una actividad que nos agrada mucho, pues, se van incrementando los niveles de dopamina, ¿no? Es por eso que muchas personas llegan a tener adicciones, en cierta manera, a ciertas sustancias. ¿Por qué? Porque las adicciones van a, 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 a tener una acción en los centros donde se desarrolla la dopamina, ¿sí? Entonces, por eso se le llama la hormona del placer. Pero, pues, precisamente, para su formación de esta, de esta hormona o neurotransmisor, ¿sí? Es, es muy importante, pues, que tenga elementos o nutrientes para que se pueda formar. Uno de ellos es la L-tirosina, que es un aminoácido. También está la felilalanina, que es otro aminoácido que favorece la formación de esto. Pero, especialmente, la tirosina. La tirosina, pues, es el aminoácido que podemos obtenerlo, especialmente, eh, de alimentos proteicos, que son, pues, alimentos, diversos alimentos de origen animal, eh, algunas semillas, algunos vegetales pueden generar, algunos cereales pueden generar esta, esta, nos van a ofrecer este aminoácido. Y gracias, precisamente, a este aminoácido se va a formar la dopamina. Pero también, pues, se necesitan diversos nutrientes también para que se pueda transformar ese aminoácido a dopamina, ¿no? Y aquí vemos todos los nutrientes, especialmente el hierro, la vitamina B3. Entonces, en personas, por ejemplo, que tienen alguna anemia por falta de hierro, alguna deficiencia de esto, pues, les va a costar trabajo la formación de dopamina. ¿Por qué? Porque hay una disminución de esta. Ahora, de la dopamina, ¿sí? Existen otras hormonas que se van a formar, que es la noradrenalina. La noradrenalina es otra hormona que nos ayuda como un acelerador, ¿sí? Es como que ya me motivé, ya me levanté, me pude lograr levantar de la cama, ahora me tengo que poner a la acción, lo que tengo que hacer. Y ahí la noradrenalina nos ayuda mucho para eso. Y aquí se requieren, precisamente, otro tipo de nutrientes que van a favorecer esa transformación. Por ejemplo, la vitamina B2, la vitamina B6, el magnesio y el zinc, ¿sí? Entonces, es un iniciador de las actividades de la noradrenalina. Y tenemos, pues, también otro activador, por ejemplo, la adrenalina, que es una, la adrenalina se le considera la hormona del estrés, una de las hormonas del estrés. Esto, pues, nos ayuda, precisamente, para hacerle frente a muchas situaciones. No es malo el estrés, el problema es que cuando esto sucede de una manera constante, cuando se vuelve crónico, es cuando la adrenalina produce problemas, ¿sí? Pero la adrenalina es importante cuando estamos ante situaciones donde nosotros, a lo mejor, necesitamos pelear, luchar o hacer, enfrentar los problemas que tenemos día a día, pero que duren poco tiempo. ¿Para qué? Para que la adrenalina, pues, no genere algún cambio o empiece a inhibir otras acciones que son importantes en el cuerpo y que son importantes en el día a día. Entonces, como pueden ver, cuando hay una disminución, precisamente, de esta hormona del placer, empieza a haber, por ejemplo, cambios en nuestra personalidad. Tenemos pérdida de la ilusión. Tendemos a estar, pues, con baja motivación. Podemos presentar, a lo mejor, diversos dolores articulares, musculares. Podemos presentar alteraciones del estado de ánimo. Podemos, por ejemplo, también buscar, tener algún deseo del consumo de ciertos alimentos, por ejemplo, de alimentos muy calóricos, como carbohidratos, como las harinas, etcétera. Entonces, su deficiencia, especialmente de la dopamina, pues, va a generar esta serie de síntomas o signos que, pues, van a alterar, precisamente, nuestro funcionamiento cerebral. Y con ello, pues, no vamos a podernos activar, no vamos a poder aprender. Entonces, por ejemplo, un niño que no está bien alimentado, pues, va a tener este problema, que se va sin desayunar a la escuela, pues, va a tener, a lo mejor, problemas para desarrollar una adecuada cantidad de dopamina y noradrenalina. La hormona de la felicidad, que también es muy importante, es la serotonina. Pero, pues, también proviene de otro aminoácido, que es el triptofano. El triptofano, pues, es un aminoácido que también, pues, proviene de origen proteico, proviene de alimentos de origen animal, especialmente. Por ejemplo, ese triptofano, cuando nosotros calentamos mucho la carne, por ejemplo, en los asados o parrilladas, que precisamente la carne se somete a una cantidad de calor muy importante, se puede romper ese triptofano y se puede eliminar y no lo vamos a poder aprovechar. Por eso no es conveniente consumir carne que esté muy calentada, muy quemada. ¿Por qué? Porque esto, pues, va a generar una disminución en el aporte de aminoácidos, especialmente del triptofano, y por lo tanto no se va a poder transformar a la serotonina. ¿Sí? También necesitamos cofactores o otros nutrientes que van a ayudar precisamente a la transformación de este triptofano a la serotonina. Aquí tenemos a las vitaminas B, tenemos también al hierro, es muy importante el hierro, el magnesio, el zinc. ¿Sí? Y para la transformación de la serotonina a la melatonina, pues también requerimos de cofactores, que también es la vitamina B9 y la vitamina B12. Entonces, son nutrientes importantes que están alrededor para el funcionamiento cerebral, para la formación, en este caso, de la serotonina. La serotonina es una hormona así de la felicidad. Cuando está muy estable, nos ayuda a estar tranquilos, a estar contentos. ¿Sí? Esto se produce prácticamente por las tardes. La serotonina es una... su producción es más por las tardes. Es como un freno. Después de estar muy motivados, muy activos, es como que empezar a frenar esa activación del sistema nervioso y empezar a tener una... a estarnos relajados, a estar mucho más tranquilos. Cuando existen deficiencias de esta serotonina, pues vamos a tener baja energía, la tendencia a la tristeza. Podemos tener, por ejemplo, trastornos de tipo digestivo. ¿Sí? Hay que recordar que también la serotonina se produce no solamente a nivel cerebral, se produce en la mayor parte del cuerpo, es a nivel intestino, se produce aproximadamente en el 80%. El 5% se produce en el... a nivel de lo que es el cerebro. Entonces, la importancia precisamente de tener una... una flora normal adecuada, ¿Sí? O una microbiota adecuada precisamente para la formación de la serotonina. También, pues, podemos tener alteraciones o estados compulsivos precisamente de... en la cuestión alimentaria que hay que tener cuidado. También, por ejemplo, la tendencia a los olvidos, ¿Sí? Es algo común. O tener alteraciones a nivel del sueño. Entonces, como ven, la serotonina es muy importante, ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no hay una buena cantidad de serotonina, pues, obviamente, la melatonina no se va a formar también de manera adecuada. Como sabemos, la melatonina es una hormona reguladora del... del... del circo... del... perdón, del ciclo circadiano, ¿Sí? De lo que es el estado de sueño-vigilia. Si tenemos alteraciones en esta... pues, en esta... en este eje del triptofano hasta melatonina, pues, vamos a tener problemas precisamente del sueño. Entonces, esta hormona es importante, la serotonina, para que nosotros estemos, pues, de una manera estable también en el estado de ánimo, especialmente en la cuestión de la felicidad, ¿No? Tenemos también otra hormona, la hormona de la relajación, ¿Sí? que es precisamente GABA, que es este... es otra... otra hormona que se produce a partir de aminoácidos como la glutamina, ¿Sí? Que, pues, bueno, también gracias a la vitamina B, a minerales como el zinc y el magnesio, pues, cumple una función importante, ¿Por qué? Porque nos mantiene relajados, nos mantiene tranquilos. Entonces, por ejemplo, personas que son muy irritables, posiblemente tengan una deficiencia, de esta hormona, personas que son muy ansiosas, que tienen mucho miedo, alteraciones, por ejemplo, estados, por ejemplo, compulsivos, la epilepsia, es muy frecuente que también haya una disminución de este neurotransmisor, ¿Sí? También, pues, por ejemplo, personas que tienden a ser perfeccionistas, ¿Sí? Que tienen ideas compulsivas, obsesivas, ¿Sí? O también la tendencia a dolores de cabeza, a tener cefaleas. Entonces, esta es una un una neurotransmisor, precisamente, que nos puede ayudar a estar más relajados. Incluso, pues, si hay suplementos que pueden aportar este neurotransmisor para para mantenernos mucho más tranquilos. Pero aquí, por ejemplo, podemos ver cómo a través de los aminoácidos, pues, son importantes la cantidad adecuada de estos aminoácidos para la formación de estos neurotransmisores y precisamente de la vitamina B y tanto del zinc como del magnesio. La hormona de la memoria, que es la acetilcolina, que nos ayuda cuando está en niveles normales adecuados al aprendizaje, también a la regulación del sueño, a la memoria y que cuando, pues, está alterado puede generar problemas, por ejemplo, de Alzheimer, cuando está disminuida, ¿Sí? Y cuando está muy aumentada la enfermedad de Parkinson, una tendencia, ¿Por qué? Porque la acetilcolina tiene que ver precisamente con la, con esos estados del aprendizaje, de la memoria, de la concentración. Entonces, cuando nosotros no tenemos una adecuada cantidad de este elemento, ¿Sí? De este, de esta hormona o de este neurotransmisor, pues, va a generar estas alteraciones, ¿No? Es otra hormona también muy, muy importante que se forma a partir precisamente de la colina. La colina es un, es otro nutriente que pertenece precisamente a la vitamina B, ¿Sí? Sabían la, la, la importancia de la vitamina B también para la transformación y, o formación más bien de estos, de estas, de estas hormonas, ¿Sí? Entonces, es, es otra hormona que debemos de tomar en cuenta, ¿Sí? Para que nosotros tengamos ese equilibrio y que nuestra mente funcione de una manera adecuada, nuestro cerebro funcione de manera adecuada. Ahora, ¿Qué nutrientes nos ayudan a nivel cerebral? ¿Qué nutrientes nos pueden ayudar precisamente a activar nuestro cerebro? Mantenernos, a mantenerlo precisamente funcionando. Si ya vimos cómo los nutrientes son, son importantes, pues necesitamos saber qué son, ¿No? Ya vimos algunos, los hidratos de carbono, que son precisamente la, la fuente principal de energía, la glucosa, pues bueno, es el sustrato principal. Aquí lo conveniente es utilizar precisamente alimentos lo más natural posible, que no sean alimentos ultraprocesados. Sabemos que hay procesamiento de los alimentos, no podemos dejar de consumir alimentos procesados, pero debemos de evitarlos ultraprocesados, porque precisamente son alimentos que van a generar o van a transformar estos hidratos de carbono, ¿Sí? Y no van a ser tan saludables, sí nos van a dar energía, pero es una energía de manera inmediata, pero que después va a generarnos una, una disminución, ¿Sí? Precisamente nos vamos a sentir más cansados a la hora, a las dos horas, y vamos a tener que necesitar una mayor cantidad de este tipo de alimentos. Entonces, por eso es importante que los alimentos sean lo más natural posible, que en este caso serían integrales, que son los carbohidratos integrales, son los que nos van a aportar precisamente un tipo de carbohidrato que se llama complejo, y esto favorece al índice glucémico, esto favorece a que pues los niveles de azúcar no se eleven tanto a nivel de la sangre. También, este, como vemos, pues mejoran la capacidad cognitiva, o sea, la capacidad de aprendizaje, ¿Sí? Y también, pues ayuda a la atención, a la concentración. Entonces, una cantidad adecuada de este tipo de nutrientes, de hidratos de carbono, pues bueno, es factible para mejorar los niveles de atención, de energía y de concentración. Bueno, las proteínas, como ya vimos, la fuente principal de proteína, pues son diversos alimentos, tanto cereales, semillas, frutos secos, como son las nueces, las almendras, el huevo, ¿Sí? El pescado, las carnes rojas, el pollo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas fuentes de proteína, pero aquí lo importante es la combinación de estas fuentes de proteína. ¿Por qué? Porque pues no todo, no solamente una carne va a tener los 22 aminoácidos que requiere el cuerpo, ¿Sí? Entonces, una combinación de diversos alimentos van a favorecer a que nosotros tengamos tanto de esos aminoácidos esenciales, ¿Sí? Como los no esenciales. Entonces, observamos que las proteínas nos van a ofrecer aminoácidos precisamente para la formación de neurotransmisores, el triptofano, la fenilalanina, lo que es la tirosina, la glutamina, la grisina, que son aminoácidos precisamente que van a dar a la formación de esto, ¿No? Entonces, es importante la cantidad de proteínas, más o menos se requiere en una dieta del 10 al 15% de proteína que se requiere en un día, esto puede variar en cada persona, pero vean la importancia para que de este nutriente o de estos nutrientes para la activación de nuestra mente, para que nuestra mente esté activa, esté funcionando de una manera saludable. La otra, pues son los lípidos, los ácidos grasos precisamente poliinsaturados, ¿Sí? Las grasas esenciales son muy, muy importantes, ¿Por qué? Como vimos, el cerebro en su mayor parte de su composición es grasa, ¿Sí? Entonces, si nosotros le aportamos grasa adecuada, grasa esencial, grasa que requiere nuestro cuerpo, que requiere nuestro cerebro, pues va a funcionar de manera adecuada, ¿Sí? Vemos que esa mielina, esa capa de grasa es importante y aquí, pues bueno, el principal, uno de los principales precisamente ácidos grasos es el DHA, que son los omega-3. También está el EPA, el EPA, pues bueno, es otro de los componentes importantes, pero para trabajar la parte cognitiva, la parte de aprendizaje, la parte de memoria, etcétera, el DHA es uno de los omega-3 principales, ¿Por qué? Porque forma precisamente parte de la membrana de esa capa de las células, ¿Sí? Que son los fosfolípidos, le va a dar también esa fluidez en la membrana para que la membrana no se encuentre rígida. Entonces, el DHA, este tipo de omega-3, pues es importante para esto, ¿Sí? El EPA, pues más que nada en la que trabaja en la parte cognitiva, trabaja en la parte inflamatoria, como un antiinflamatorio precisamente natural. Como sabemos, cuando nosotros estamos muy estresados, cuando nuestros niveles precisamente de hormonas del estrés como la adrenalina y el cortisol, ¿Sí? Generalmente, estas hormonas van a inhibir muchas funciones corporales y entre ellas, precisamente, por ejemplo, el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico es cuando se genera esta alteración por el estrés, pues va a alterar precisamente, se va a alterar la función del sistema inmunológico y es posible que se generen enfermedades, por ejemplo, autoinmunes relacionadas con el estrés, relacionadas precisamente con alteraciones de la inflamación. Entonces, el EPA, que es otro tipo de omega-3, es importante que estén las cantidades adecuadas para precisamente reducir la inflamación y reducir el riesgo de lesiones a nivel orgánico, especialmente a nivel cerebral, ¿sí? Precisamente para que no se inhiban muchas funciones a nivel cerebral. Entonces, es importante mantener precisamente una proporción adecuada tanto de omega-6 como de omega-3. Sabemos que hoy en día las dietas modernas son dietas que tienen un aumento en la cantidad de omega-6. Incluso su relación contra los omega-3 es de 10 hasta 20 a 1. Entonces, imagínense, consumir 20 omega-6 a una omega-3, eso genera un estado proinflamatorio. Los omega-6 generan un estado proinflamatorio. Entonces, imagínense, cuando está demasiado elevada la cantidad de omega-6, pues nuestro cuerpo siempre va a estar inflamado. Y por lo tanto, pues va a generar lesiones y alteraciones. Se va a generar un estrés oxidativo, ¿sí? Entonces, y eso se refleja a nivel celular. A lo mejor externamente no lo tenemos, pero se va a reflejar a nivel celular. Entonces, la proporción pues debe ser adecuada, ¿sí? Tanto de omega-6 como de omega-3. Sustancias, otras sustancias fitoquímicas que son los antioxidantes, por ejemplo, aquí tenemos la luteína, las jantinas en general, pues son precisamente sustancias antioxidantes, agentes también antiinflamatorias que precisamente reducen el estrés oxidativo, reducen la inflamación, reducen el daño a nivel de los órganos, ¿sí? Especialmente a nivel cerebral, ¿sí? Esto evita que, pues que las neuronas, pues precisamente, no se inflamen, no se mueran, ¿sí? Y se puedan generar un, se puedan regenerar precisamente estas, estas, estas neuronas, ¿no? Y con ello, pues bueno, se va a generar también una plasticidad adecuada. Entonces, los antioxidantes es una fuente importante de esto, son las frutas, los vegetales, ¿sí? Son, que tienen la mayor cantidad de antioxidantes. Entonces, es muy importante la variedad de alimentos, ¿sí? Especialmente de frutas y verduras, pues para obtener estos antioxidantes y mejorar o reducir el estado proinflamatorio y oxidativo en las células cerebrales. Y pues bueno, como vimos, pues muchos de los, de los nutrientes que requiere nuestro cuerpo, que especialmente que requiere nuestro cerebro para que funcione, pues son precisamente las vitaminas y los minerales. Entonces, una deficiencia de cualquiera de estas vitaminas va a generar problemas o alteraciones en el funcionamiento cerebral. Más propensos a las depresiones, más propensos a la ansiedad, más propensos a tener problemas de memoria, de activación, de iniciar el día, de motivación, etcétera. Entonces, es muy importante mantener las cantidades suficientes o necesarias de acuerdo a la edad, de acuerdo al género, pues de todos estos elementos. No son elementos que actúen por sí solos, son elementos o son nutrientes que actúan de manera integral, en conjunto, hacen sinergia. Entonces, por eso es importante que se mantenga un equilibrio de todos estos nutrientes. y bueno, no podemos olvidarnos de la microbiota. La microbiota, cuando tenemos problemas intestinales, tenemos problemas con estas bacterias benéficas que nos ayudan a que nuestro intestino y de manera general, pues nuestro cuerpo se mantenga saludable. Como mencioné, el 80% aproximadamente de la serotonina se forma a nivel del intestino y que tiene muchas acciones en todo el cuerpo. Entonces, es muy importante. También, pues ayuda a la formación o la liberación de triptofano y de gaba, que es el, como les comentaba, otro neurotransmisor que es parte de la relajación cerebral. Entonces, la microbiota tiene un beneficio importante en nuestro organismo porque está en relación también con la formación de neurotransmisores. Y precisamente existe un eje, ¿sí? Que es el eje intestino-cerebro o cerebro-intestino, ¿no? Este eje, pues favorece el intercambio precisamente de información del cerebro al intestino y del intestino al cerebro, pues para que haya ese equilibrio. Y cuando se genera un desequilibrio precisamente de la microbiota, pues va a generar alteraciones en todo el cuerpo, no solamente a nivel cerebral, sino en todo el cuerpo y entre ellos el sistema inmunológico. Entonces, también la microbiota, pues forma parte de que nosotros tengamos un buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso, ¿sí? Entonces, debemos de vigilar, debemos de cuidar y esto, pues obviamente se debe también a que nosotros tengamos una buena alimentación. Cuando nosotros no tenemos una buena alimentación, se va a desequilibrar, se van a formar otro tipo de bacterias que van a generar problemas de salud, ¿sí? A nivel local y a nivel general. Porque también está relacionadas con la, precisamente con el desarrollo de muchas enfermedades neurodegenerativas, como es el Alzheimer, como es el Parkinson, etcétera, ¿no? Entonces, es importante mantener saludable nuestra microbiota. Y, pues bueno, 10 consejos que podemos seguir, digamos, de manera general que podemos hacer todos. Pues, número uno, tener una dieta variada, equilibrada y suficiente. Ajá. Esto es muy importante, es individualizar precisamente también las dietas, especialmente, pues en personas que tienen alteraciones a lo mejor o desequilibrios alimentarios, personas con sobrepeso, personas con obesidad, a lo mejor personas con tendencia a la anorexia, con problemas de desnutrición, ¿sí? Si nosotros no tenemos una dieta variada, equilibrada y suficiente, podemos empezar a tener alteraciones de nuestro sistema nervioso, de nuestro funcionamiento cerebral. Y, por lo tanto, no vamos a mantener esa mente activa. También la práctica de gimnasia mental, esto, pues hacer sumas, restas, hacer juegos precisamente mentales, hacer memoramas, etcétera. Hoy en día, nuestra memoria ha disminuido y esto es gracias a qué? A la tecnología, ¿sí? Hoy en día, si nosotros queremos, le pedimos el teléfono a una persona, ya no los aprendemos, inmediatamente lo colocamos ¿en dónde? En nuestros teléfonos, ¿sí? En nuestros teléfonos inteligentes, entonces, precisamente, nuestra memoria se ha disminuido, todo lo basamos o todo lo descargamos precisamente a nuestros teléfonos, a nuestras computadoras. Entonces, es muy importante hacer ejercicios mentales, hacer juegos donde precisamente nosotros podamos fortalecer esa concentración y esa memoria. También la relajación, es importante tener momentos de relajación, ¿por qué? Porque precisamente se ve alterado, cuando nosotros no estamos relajados, ¿qué se ve afectada? Nuestra memoria, nuestra concentración. Si nosotros estamos pensando continuamente, tenemos ideas constantes, ¿sí? Y eso no nos permite relajarnos. Entonces, esto va a generar alteraciones en esta combinación de estos elementos, de estos neurotransmisores. Entonces, mantener, por ejemplo, meditación, hacer, precisamente, hacer respiraciones profundas, etcétera. Esto que nos ayude a relajarnos va a generar un equilibrio, también nos puede ayudar a generar un equilibrio a nivel de la mente, ¿sí? Y que nosotros nos mantengamos también activos. El hacer ejercicio físico, también es otro elemento, otra actividad que nosotros podemos realizar. El ejercicio físico favorece, precisamente, la neurogénesis, ¿sí? La formación de nuevas neuronas. Entonces, las personas que son sedentarias, pues, sí va a disminuir la formación de nuevas neuronas. Es una actividad que va a favorecer esto. Entonces, el ejercicio, el que ustedes quieran, ¿sí? Cardiovascular y también ejercicios de fuerza, va a ayudar a la formación, precisamente, de nuevas neuronas y también, pues, una nutrición a nivel cerebral. ¿Por qué? Pues, porque favorece la circulación. Ajá. Entonces, otro punto. La otra, pues, seguir un horario y disfrutar. Esto me refiero a que, pues, bueno, como planear un poco el día de qué nos gustaría hacer, qué nos gustaría, si es posible, realizarlas, si de actividades que a lo mejor nos puedan ayudar precisamente a sentirnos bien, ¿sí? A sentirnos tranquilos. Entonces, sí llevar un horario de ciertas actividades para tener una administración también de ese tiempo que nosotros requerimos, porque a veces, pues, tenemos tantas actividades durante el día y que, pues, bueno, no sabemos con cuál empezar. Entonces, si nosotros marcamos un horario de esas actividades, ¿sí? Y sumarle a esas actividades, por ejemplo, actividades como el ejercicio, actividades como relajar, actividades como hacer una práctica de gimnasia mental, etcétera, ¿sí? Pues, eso va a ayudarnos a estar mucho más tranquilos y mejorar precisamente nuestra memoria. También, pues, el reír, el sonreír, todo lo que podamos es algo que también es muy importante que nosotros podamos generar. El reírnos, pues, hace que nuestra cara o prácticamente se estimulen muchos músculos de nuestra cara, la mayor parte de los músculos de nuestra cara se van a estimular y esos estímulos precisamente van hacia el cerebro y eso hace que nosotros nos podamos también relajar, de sentirnos bien, de precisamente mantener o aumentar precisamente las concentraciones de estos neurotransmisores, mantenerlos en equilibrio para que nosotros podamos sentirnos tranquilos y disfrutar precisamente el día. La otra, pues, bueno, a estar, a aprender de los demás, empatizar, esto, pues, también tiene que ver con el contacto social y mantenernos en reuniones con amigos, con familiares, eso ayuda mucho también a que nuestro cerebro se mantenga saludable. Hay estudios donde precisamente se ha visto que las personas que son, tienen una tendencia a estar solas, ¿sí? que no conviven con las demás personas, su riesgo de enfermarse y de muerte aumenta, ¿sí? Entonces, el tener un contacto social donde nosotros podamos reunirnos, empatizar con las demás personas, va a ayudar a reducir el riesgo de enfermedades, especialmente como Alzheimer, ¿sí? y a reducir el riesgo de muerte. También, pues, evitar toda esta intoxicación de información que a veces nos llegan, por ejemplo, noticias, que generalmente cuando nosotros prendemos los noticieros, pues, prácticamente la mayor parte de las noticias son noticias negativas y esto, pues, puede generarnos un estado de incomodidad o sentirnos tristes. Hay muchos pacientes que tenemos en el consultorio que les hemos recomendado que no vean noticias. ¿Por qué? Porque tienen una tendencia a ser depresivas. Entonces, esto genera una mayor depresión, ¿no? El saber que hay, pues, a nivel mundial muchas situaciones o actividades negativas, pues, esto puede generar alteraciones en esa o que la persona no pueda precisamente salir de una depresión o que se vuelvan más ansiosas, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos o evitemos la mayor parte posible información de este tipo. Eso no significa que debemos aislarnos de todo lo que esté pasando en el mundo, pero, pues, que sea lo menos, ¿sí? Que sea lo menos. Y, obviamente, pues, también dedicar pues tiempo para nosotros de hacer cosas que nos gustan, de hacer cosas o actividades a nosotros nos podamos sentir bien. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor estamos todo el día haciendo alguna actividad, el trabajo, el estar para los otros y no para uno? Entonces, es importante realizar actividades, ¿sí? todos los días. Hay un ejercicio, por ejemplo, que el doctor Criollo hace mucho, que hace continuamente en los pacientes que tienden a ponerse en segundo lugar, en tercer lugar, por ejemplo, el regalarse algo todos los días. No necesariamente es irse a comprar algo, no, sino regalarse a lo mejor un café o una película donde nosotros podamos disfrutar algo para nosotros y con ello nosotros podemos empezar a subir nuestro estado de ánimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando también para nosotros, no solamente para los demás. Entonces, estos son, pues, diez consejos de manera general que nosotros podemos realizar todos los días, ¿sí? Si es posible para mejorar nuestro estado de ánimo y mejorar nuestra mente. Y bueno, ¿cuál es el apoyo de Neolife? Pues tenemos complementos, tenemos una serie de complementos que van a apoyar, la mayor parte de los complementos que tenemos nos van a ayudar precisamente a nivel del sistema nervioso, a nivel de nuestro cerebro. Pero bueno, vamos a empezar con la fórmula cuatro. La fórmula cuatro es un complemento que va a ayudar precisamente a mejorar este funcionamiento de membrana. Como sabemos, la membrana está compuesta de grasa y especialmente la grasa que está a nivel cerebral pues es en mayor medida. Entonces, la fórmula cuatro es un complemento que va a ofrecer esos ácidos grasos importantes, lípidos y esteroles que van a ayudar a que la membrana esté más fluida, esté más estable y se pueda dar el intercambio de nutrientes al interior de la célula y también pues se pueden eliminar todos estos elementos tóxicos que se puedan generar también a nivel celular. Es un complemento que va también a aportar otros nutrientes, no solamente ácidos grasos sino por ejemplo el complejo B. Muchos de las vitaminas B que se requieren para la formación de los neurotransmisores lo podemos obtener con la fórmula cuatro. Por eso es un complemento importante para este tipo de para este por ejemplo para este tema de la mente activa, ¿no? Entonces para mejorar el funcionamiento cerebral. Un sobre diario de fórmula cuatro es muy muy importante para esto. Tenemos lecitin como sabemos lecitin es un complemento que está hecho a partir precisamente de lecitina de soya y ¿qué componentes nos va a ofrecer lecitin? Precisamente como dice ahí fosfatidilcolina e inositol. Estos especialmente la fosfatidilcolina es el elemento base para la formación de la acetilcolina y la acetilcolina como vimos ¿en qué va a trabajar? En la memoria en el aprendizaje ¿sí? En la parte cognitiva de nuestro cerebro. Entonces es un complemento que nos va a ayudar precisamente para el aprendizaje y la memoria ¿por qué? Porque tiene este componente importante que es la colina o fosfatidilcolina ¿sí? Y pues bueno hay otros beneficios en la movilización de la grasa a lo mejor si tenemos alteraciones o excesos precisamente de las grasas esto puede generar un enlentecimiento de la circulación y esto no ayuda mucho para la para la nutrición a nivel cerebral necesitamos que la circulación esté adecuada para que se nutre ese cerebro Entonces el DECI tienes un complemento que va a ayudar a regular los niveles de las grasas que no estén en exceso para un mejor una mejor circulación a nivel cerebral y por lo tanto pues también apoyar a la colina o a la fosfatidilcolina al aprendizaje a la concentración y a la memoria a veces se recomiendan tres cápsulas al día del ECIT Otro complemento como ya vimos el Omega 3 Salmonoid Plus como vimos en la presentación el DHA es uno de los principales componentes para la parte de la memoria la concentración ¿sí? para la función cognitiva entonces el Omega 3 Salmonoid Plus nos va a ofrecer tanto EPA como DHA para ayudar a la parte cerebral y para ayudar en la parte antiinflamatoria entonces una cápsula tres cápsulas de Omega 3 Salmonoid Plus nos va a ofrecer un gramo ¿sí? de Omega 3 entonces que es lo mínimo que nosotros requerimos para que nuestro cerebro nuestros órganos lo que se requiera para mejorar este funcionamiento ¿sí? este complemento nos lo va a ofrecer son tres cápsulas al día de Omega 3 Salmonoid Plus que nosotros podemos utilizar y tenemos pues antioxidantes como vimos los antioxidantes pues son importantes tenemos el TRE que es uno de los complementos que contiene también muchos muchos elementos muchos nutrientes que provienen de la uva ¿sí? que provienen de la granada de la valla de Acai ¿sí? del té verde que son precisamente nutrientes importantes y que actúan no solamente en la parte también de la memoria una agilidad mental sino también en la parte de antioxidantes en apoyar el sistema inmunológico y que también tienen acciones antiinflamatorias entonces los antioxidantes son muy muy importantes para el funcionamiento cerebral ¿sí? evitar esa inflamación a nivel cerebral ¿no? si es que hay un estrés oxidativo relacionado por cualquier situación pero si necesitamos un antioxidante y este es un complemento en líquido que podemos utilizar todos los días ¿sí? bueno pues son estos algunos dentro del paquete digamos de mente activa que nosotros podemos recomendar como les comentaba hay diversos productos dentro de la compañía entre ellos por ejemplo también la malteada que nos va a ofrecer pues las proteínas esos 18 gramos de proteína que va a requerir nuestro cuerpo y que nos va a ofrecer los 22 aminoácidos tanto esenciales como no esenciales ¿sí? y como vimos es para la formación de estas de estos neurotransmisores y para que nosotros tengamos esa función cerebral de una manera pues más equilibrada ¿no? entonces estos son algunos de los complementos que nos que podemos utilizar dentro de este dentro de este tema de mente activa de trabajar en nuestro cerebro ¡Gracias! Gracias por ver el video.